En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días a todas, madres espirituales e intercesores. El día de hoy vamos a tomar el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 2, de los versículos del 13 al 17. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía, y Él les hablaba. Al pasar, vio a Leví, Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos, y le dijo, Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces, unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos, ¿Por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús les dijo, No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. El día de hoy podemos entrar en esa dinámica de Jesucristo. Jesucristo que es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo que viene a proponer también el amor, que viene a llamar a Mateo, a Leví, al publicano, a ese pecador. Y es interesante como ese hombre se reconoce pecador y quiere aceptar ese ofrecimiento de misericordia que Dios le está haciendo. Y es interesante como ese hombre, Mateo, está dispuesto a seguirle, a buscar esa conversión personal que va a llevar tiempo para ir transformando su mente, su corazón, su entendimiento, su voluntad. Y es interesante como ese hombre va a ser un gran discípulo, un gran apóstol. Porque va a ir conociendo a Jesucristo en su corazón, en su interior. Va a conocer a Jesucristo en su mente y se va a ir transformando en Jesucristo. Y es ahí donde nosotros también estamos llamados a transformarnos en Jesús. A pesar de nuestras miserias, de nuestras debilidades, de nuestros límites e incompetencias. Jesús que sale a nuestro encuentro. Jesús que viene a transformarnos. Jesús que viene a convertirnos. Porque nos ama, porque nos mira. Nos mira con misericordia. Y transforma también nuestra vida. Vamos a pedir hoy, especialmente por esos discípulos, por esos apóstolos, por esos sacerdotes. Para que sigan ese camino de conversión. Que no se queden solo en sentimientos o emociones. Sino que a pesar de las tribulaciones, de las dificultades, de las tentaciones. Sigan acogiendo la llamada de Jesucristo a transformarse en él. Que Dios les bendiga a todos en este día. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.